Tolerar en felicidad la señal a viajes. Cuando hay situaciones adversas a ti, tienes que tolerar mucho. Tú preguntas cuánto más vamos a tener que tolerar estas cosas porque piensas que debe de haber un límite en cuanto tienes que tolerar. Sin embargo, cuando tú toleras es porque eres obediente al Padre y entonces tú recibes automáticamente bendiciones. Baba te ha dicho que toleres todo. Por lo tanto, si te sientes impulsado a hacer algo, tolera y haz por felicidad. Ahora escuchamos a Mohini Didi. Gracias. 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 Om Shanti. La felicidad es también un gran poder. Cuando hay felicidad, de nuestra mente a nuestros cuerpos, a todo empieza a estar perfecto. Similarmente, hasta cualquier punto que haya una situación donde hay felicidad, la energía de esa felicidad, entonces hace que se vuelva fácil tolerar. para todos a diferentes situaciones y a situaciones adversas, entonces no debemos tener miedo de pasar esas situaciones. Muchas veces las cuentas kármicas que tenemos muchas veces hay que incrementar el poder del interior. Es como que la situación externa viene y este es un ejemplo de que yo tengo que pasar y voy a tener que pasarlo. Y voy a tener que pasarlo. Y hasta el punto que yo lo pase, hasta ese punto, entonces mi poder también se incrementará. Así como y seré promovido, así como cuando tú eres promovido de una clase a la clase siguiente. Así que, Babadice, tenemos que dar el ejemplo de cualquier situación externa de la que no aprueba y entonces esté en la meta de que tengo que pasar esta prueba. Así que, lo que sea que tengamos que tolerar, tú no perderás nada. Una cosa, en una cosa u otra hay beneficio. Babadice está diciendo que muchos hijos pueden tener muchas cosas en frente de ellos y piensan que hemos tolerado muchísimo. ¿Y hasta qué punto vamos a tolerar estas cosas? Debe haber un límite de cuánto tenemos que tolerar. en la manera en la manera que nos rendimos perdemos nuestra motivación. Pero si mantenemos nuestra motivación, entonces cruzaremos todo y pasaremos. Tenemos que cruzar todo y pasar. estas situaciones vienen para que nuestro estado interno pueda volverse más firme. Pueden decirse que en alguna cosa seamos débiles y entonces cuando el examen viene, ya sea que estudiemos, entonces pasaremos con honores y muchas veces pasa incrementar ese poder en frente del Baba y muchas veces Baba dice para pasar tienes que ser cercano a Baba y tú pasas los exámenes claramente pasas y entonces cuando tú pasas a través de las situaciones entonces pasas así que ¿hasta qué punto vamos a tolerar? Preguntan algunos. Sin embargo la tolerancia es ilimitada. Si la tolerancia es ilimitada recibes muchas bendiciones. y tienes una tolerancia ilimitada la tienes porque eres obediente al Padre. Situaciones externas vendrán y Baba dice hijo colega Baba ha dicho que poderemos así que no poderes algo porque te sientes y te empujan a hacerlo pero si hay felicidad hay beneficio en eso y los poderes se incrementan y te vuelves más cercano a Baba entonces habrás felicidad en todo hay logro hay uno u otro beneficio así que Baba dice que hasta el punto que haya felicidad si tú con felicidad toleras entonces recibirá las bendiciones de Baba porque estás siendo obediente a Baba así que en las situaciones si tú pasas algún otro hijo hay alguna otra situación realmente está tratando bien mal está alabando hay victoria o derrota así que hay diferentes situaciones que vienen y seremos estables y hay que tolerar todas estas y ser obediente a Baba no pensar un poquito de esto de aquello y tú recibirás muchas bendiciones om shanti y revisión de la muy ya ya y 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 Gracias por ver el video. ¿Tú has entendido el conocimiento de Maya? En todas sus formas, en todos sus caminos, ¿de qué Maya es? ¿Qué es Maya y en qué forma ella viene? ¿Has tomado el conocimiento completo de esto? ¿O más tarde? ¿No dirías que no tienes conocimiento de este aspecto? ¿No es así? ¿Sí? No te liberas a ti mismo por serte el que no sabe, por hacerte el que no sabe. Algunos ni siquiera saben que esto puede pasar. Miren qué es lo que continúan haciendo. Por no saber, pueden ser desviados. Sin embargo, aquellos quienes son amos conocedores no pueden ser ignorantes. Cuando tú dices las palabras que tú no tenías el conocimiento acerca de este aspecto en particular, eso también es una debilidad. Lleno de conocimiento significa lleno de conocimiento. Si hay ignorancia acerca de algún aspecto, ¿le llamaríamos a esta alma a una alma llena de conocimiento? Aquellos quienes son la personificación del conocimiento no son ignorantes acerca de nada. Aquellos quienes son Yop y Yop experimentarán que ellos mismos están llenos de conocimiento acerca de todo por adelantado, aunque podrían no haberlo experimentado. ¿Cómo pueden aquellos quienes son tricaldarshi ser ignorantes? Así que ustedes tienen que volverse amos llenos de conocimiento y victoriosos. Por lo tanto, la derrota será imposible. ¿No es así? Ahora vamos a ver qué brillo muestra este grupo. Todos deberían ser capaces de tener un chispazo del padre a través de su brillo. Las almas desesperadas están sedientas de ver un chispazo del padre para que puedan obtener todos los logros. Entonces, ahora muestren un chispazo del padre a través de su propio brillo. ¿Lo entienden? Hay una segunda múrly. La fecha es 12 de marzo de 1972. Las bases del éxito, el poder de luchar, el poder de tomar y acumular lo bueno. ¿Constantemente te consideras a ti mismo ser la personificación del éxito? ¿O tú te experimentas a ti mismo que fácilmente logras éxito? Para volverte a la personificación del éxito, constantemente y fácilmente necesitas dos poderes principales. En las bases de estos poderes, puedes constantemente y fácilmente volverte a la personificación del éxito. ¿Cuáles son esos dos poderes? Ustedes ya tienen fe en el intelecto, así que ¿cuáles poderes por cuáles no necesitan hacer esfuerzo para el éxito? Uno es el poder de luchar y el otro es el poder de acumular cosas buenas. Esto también incluye tomar la acumulación de cosas buenas de otros. Incluye tomar acumulación de cosas buenas de todos los tipos. Uno es el poder de luchar y otro es el poder de acumular lo bueno. Tú tienes ambos de estos dos poderes. No puede haber una falta de éxito. ¿Cuál es la razón para la falta de éxito en cualquier tarea o en tu esfuerzo? Ya sea que tú sabes, que no sabes cómo acumular lo bueno o que no luchas. Si tienes ambos de estos poderes, tú puedes fácilmente obtener éxito. Es por eso que ustedes deben hacer un esfuerzo para llenarse a sí mismos con ambos poderes cuando cualquier tarea venga en frente de ustedes. Féjense a sí mismos. Ustedes tienen ambos de estos dos poderes en su conciencia. Ustedes tienen ambos de estos poderes. ¿Y la que suerte, conciencia, 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 conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!